En fecha reciente, dos niños sufrieron graves quemaduras al interior de su vivienda en el fraccionamiento La Misión, quienes incluso fueron trasladados de emergencia a Guadalajara y a Estados Unidos, donde siguen recibiendo atención. Pero el tema continúa causando consternación y preocupación, por lo que cobra especial interés el programa que llevan a cabo los bomberos en los diferentes jardines de niños de Bahía de Banderas, titulado Mis Primeros Pasos en la Prevención. El instructor de la Unidad Municipal de Protección Civil de Bahía de Banderas, Ramón Antonio Hernández Salatorre, es quien lleva varios años realizando esta labor. Bueno, a lo mejor los niños en su momento no podrían diferenciar lo que estaba pasando, pero si la misión en su momento tuviera su Comité Vecinal de Protección Civil, a lo mejor ellos como primera respuesta podrían minorar los riesgos que pasó en este caso con los niños de la misión. Por mes visitan un promedio de tres centros de preescolar. Este jueves estuvieron en el Frida Kahlo, ubicado en Valle Dorado, a donde asisten 137 niños entre 4 y 6 años bajo la dirección de la maestra Marcela Fregoso. Los menores vivieron una experiencia inolvidable. Durante tres horas participaron de amenas y didácticas actividades. Sumamente emocionados convivieron con los bomberos, conocieron cómo es su traje e implementos de protección personal, observaron videos animados e hicieron prácticas de cómo apagar o salir de un incendio. Los temas que nosotros damos precisamente en los jardines de niños es la prevención, de cómo deben ellos actuar, si su vivienda o su habitación está incendiada, cómo deben de salir, hacia dónde se deben de dirigir, hacerles hincapié que la pirotecnia no es un juego y que sepan ellos identificar qué objetos son peligrosos que sean calientes dentro de nuestra propia casa, porque a veces no le ponemos esa atención a los niños en nuestra casa. Es algo muy bonito, en el cual he tenido bastantes experiencias y cada visita que hacemos a jardines de niños y primarias son diferentes los temas que le damos, pero es a través de la invitación de la escuela hacia nosotros. Y al final subieron al camión extintor o bombera, lo que causó la grata sorpresa de los menores, quienes dieron una vuelta a la manzana con la torreta y sirena encendida. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.